Muy buenos días, delegada del área de portavocía, seguridad y emergencias, Inmaculada Sanz, portavoces y concejales del Ayuntamiento de Madrid, coordinador general de seguridad y emergencias, director general de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, jefe del Cuerpo de Bomberos, jefe en funciones del Cuerpo de Bomberos, nuevos bomberos, especialistas, formadores, muchas gracias por haber colaborado en que hoy sea un día tan feliz para estos 86 bomberos que ingresáis definitivamente después de un largo y muy duro proceso selectivo y después de un largo y duro proceso formativo en el cual os ha enseñado los fundamentos básicos para ser bomberos de uno de los cuerpos, como se ha indicado, de bomberos más prestigiosos que hay en el mundo, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Madrid. Desde hace más de 400 años el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha testimoniado prácticamente en todas y cada una de las calles de esta ciudad, porque en todas y cada una de las calles ha habido algún tipo de intervención, el heroísmo, la ejemplaridad y el sacrificio con el que os habéis desarrollado y os habéis desenvuelto a lo largo de la historia. Hoy cumplís un sueño que han tenido prácticamente todos los niños de Madrid, que es ser bomberos en esta ciudad y lo habéis hecho a través del trabajo duro, del esfuerzo, de las ganas y de la convicción de poder ingresar en este cuerpo. Me gustaría también dedicar unas palabras, sin duda, a Rafa Ferrandez, no porque él haya hablado de mí, sino porque si alguna vez tenéis alguna duda en cómo ser bomberos e incluso en cómo ser una buena persona, lo único que tenéis que hacer es mirar a Rafa, miraros en ese espejo y habréis resuelto todas las dudas. Rafa ha pasado el COVID y lo ha pasado muy mal, pero lo peor que le ha pasado es, por ejemplo, no haber podido estar al pie de calle en Filomena. Lo que le hubiera gustado es estar con todos sus compañeros bomberos en esos días tan difíciles y tan complicados. Y Rafa, muchas gracias desde el Ayuntamiento por todos tus años de trabajo, espero que nos sigas acompañando mucho tiempo, que sigas con esa recuperación y que estés con nosotros, pero no estando Rafa, o estando, pero no de la forma que él hubiera querido. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos ha sigo funcionando de forma admirable, muchas gracias Luis también a ti por haber asumido esa función, porque sabemos además que desde el punto de vista personal tú también lo estabas pasando mal, por la situación en la que se encontraba Rafa, pero nunca declinaste desde luego el ejercicio del deber. Y muchas gracias también a los formadores, Juanjo, que lo has encabezado y que te hemos dado ese reconocimiento, porque para ingresar en un cuerpo de este prestigio, con la especialización y la profesionalidad que se demuestra para ser bombero de la Ciudad de Madrid, había que pasar un curso muy exigente de formación para que los 86 que habéis ingresado hoy podáis estar a la altura de la historia del cuerpo y de los compañeros que os han precedido. Tenemos unos extraordinarios servicios de seguridad y emergencia en la Ciudad de Madrid. Lo hemos demostrado o lo habéis demostrado en las más difíciles circunstancias. Nunca pensamos que tuviéramos que pasar una pandemia con la que pasamos, pero yo recuerdo uno de esos primeros días en el que cuando hubo que entrar en la residencia más afectada, en la Ciudad de Madrid, en la residencia donde más fallecimientos se habían producido y donde era muy difícil poder dar un paso adelante, quien primero lo dio fue el cuerpo de bomberos de la Ciudad de Madrid que entró a desinfectar esa residencia. Cuando había que repartir alimentos, ahí estaban los bomberos de la Ciudad de Madrid. Cuando había que atender o había que acudir a las casas donde se habían producido fallecimientos, ahí estaban los bomberos de la Ciudad de Madrid. Y por tanto, tenéis que ser conscientes de que la ilusión, la enorme ilusión, el enorme caudal de ilusión que tenéis hoy y con el que ingresáis definitivamente este cuerpo, tiene que ser tan enorme como vuestra dedicación y vuestro trabajo para estar a la altura de todos vuestros compañeros y el esfuerzo que han desplegado, como también lo hicieron durante Filomena. Y sobre todo que tenéis que estar muy preparados porque en esta ciudad están pasando cosas muy inesperadas y muy imprevistas. Leía el otro día que en esa tormentón que nos cayó el miércoles era el día del mes de junio que más había llovido desde el año 1920. Así que de ser vosotros, estad preparados porque cualquier cosa nos puede pasar. Pero, como digo, con ese ejemplo, esperemos poder ingresar hasta 226 efectivos a lo largo de esta legislatura en el Cuerpo de Bomberos. Estamos haciendo un esfuerzo importante también y por eso quiero agradecer especialmente a la cúpula directiva del Área de Seguridad y Emergencias con Inmaculada Sanz a la cabeza el trabajo que están desarrollando. La quiero felicitar también y espero que lo hagáis vosotros, por cierto, porque hoy es el cumpleaños de vuestra delegada. Pero el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de todos estos años, tanto por Inmaculada, por el coordinador general Javier Hernández, como por el director de Emergencias y el resto de los servicios de seguridad, Pablo también, por supuesto Carmen, en el SAMUR y todo el equipo de SAMUR, Protección Civil, hace que en estos momentos sepamos las dificultades a las que os enfrentéis, pero que tengamos la convicción como equipo de gobierno de que debemos estar y hacer todo lo posible por poder estar a vuestra altura. Nos conformamos con que las decisiones que tomemos en relación con vosotros y con el conjunto de cuerpos de seguridad y emergencia, la hagamos en el mismo tono y a la misma altura de la profesionalidad con la que vosotros desarrolláis todos los días vuestro trabajo por esta ciudad. Y por eso reitero y ratifico el compromiso que ha mencionado también Inmaculada Sanz de seguir trabajando para dotaros de todos los recursos humanos y de todos los medios materiales necesarios para que en cada momento podamos decir que tenéis todos los medios para poder desarrollar vuestras funciones. Disfrutad. Es un día muy especial para todos vosotros, pero tenedlo en cuenta. Tenéis un reto importante por delante, estar a la altura de la mejor historia del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y eso exige mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo y sobre todo, cuando tengáis dudas, lo que os he dicho, mirad a vuestra izquierda, mirad a vuestra derecha, mirad a vuestros compañeros, mirad a vuestros formadores, mirad a Rafa, mirad a Luis y el resto del equipo directivo de bomberos y ellos os marcarán el camino para que los maileños nos podamos sentir, y estoy seguro de que lo vamos a hacer, tan orgullosos de todos vosotros como nos sentimos del trabajo realizado por el Cuerpo a lo largo de toda su historia y especialmente en los 15 últimos meses. Y concluyo, porque ahora llega, según me han dicho, el momento, según me ha dicho el director de Emergencias, que tiene muchas virtudes, pero si os invita a comer, que no cocine él, por cierto, que no cocine Enrique, si os invita a comer algún día, pero llega el momento que Enrique me ha marcado que es el verdaderamente importante para todos vosotros. Así que, por favor, poneros los cascos, porque sois bomberos del Ayuntamiento de Madrid.